Es normal que los virus muten. El ejemplo de un virus que las mutaciones son muy frecuentes es el virus que causa el SIDA, el HIV, por lo cual no se ha podido encontrar una vacuna como consecuencia del cambio de este virus. El virus SARS-CoV-2, desde que surgió, han aparecido un grupo de mutaciones, o sea que ha sido algo que no ha sorprendido. Pero a finales de año se encendió un bombillo rojo a partir de que apareció primero el virus del Reino Unido, que tiene una mutación, que lo que ha hecho esa mutación es que ha mejorado la unión de este dominio de la proteína al receptor de las células. Es como que abre con mayor facilidad el candado, usando las palabras de Vicente, y entonces entra más fácil a las células. Y eso ha provocado que un virus se ha expandido mucho más rápido, un virus que tiene un... Pero ha surgido también esta variante del virus sudafricano, que tiene otra mutación que ha sido preocupante porque cambia un poco la estructura de la RBD y eso ha hecho que hay ya la Moderna, que es una de las empresas norteamericanas que fabrica una de las vacunas, ha estudiado la capacidad que tienen los anticuerpos generados por su vacuna de neutralizar este virus. Y ha encontrado que disminuye la capacidad de neutralización y eso es preocupante. Es preocupante. Entonces, de ahí que se están hablando de una tercera dosis de vacunas, la misma Moderna, aplicar para que la inmunidad, los niveles de inmunogenicidad que se alcance, sean a un nivel, o sea, sean altos y que aunque la capacidad se pierda un poco, siga neutralizando. Por eso estamos hablando de tres dosis aquí. Por eso que estamos hablando también de tres dosis. Y nosotros hemos creado un grupo en nuestro, tenemos activado nuestro consejo científico, grupos de trabajo para estudiar cómo nosotros desarrollar antígenos o usando los antígenos que tengan estas mutaciones, estudiando qué posible, modelando qué posibles mutaciones pudieran ocurrir, donde ya no sea que disminuya la capacidad de neutralizar, sino que estos anticuerpos no sean capaces de neutralizar. Tendríamos que incorporarle otros antígenos a la vacuna o tener otras vacunas. Y nos estamos preparando para eso, tener antígenos preparados ya a nivel de laboratorio inicialmente y si es necesario incorporarlo en todo este desarrollo tecnológico. Me preguntabas también de, bueno, cómo marcha el tema de los otros medicamentos, de la COVID. Nosotros tenemos una situación compleja con el tema de los medicamentos por la falta de recursos para fabricarlos. Pero los medicamentos del protocolo COVID tienen una prioridad. Sabemos que estos medicamentos salvan vida, hacen que los pacientes no evolucionen a la gravedad. Hoy en el mundo más del 10% de los pacientes que se infectan pasan a la gravedad. Eso ha disminuido. Pero en nuestro país, producto del protocolo que tenemos, de la acción de nuestros médicos y de medicamentos que forman parte de este protocolo, es menos de un 3%. O sea, 10% en el mundo más, menos de un 3% en Cuba. En el mundo la letalidad está por encima del 2%. En nuestro país está por debajo, está hoy en 0.74. Lamentamos muchísimo el fallecimiento de 220 cubanos, eso no nos duele. Y por eso el llamado permanente de nuestras autoridades y el llamado que queremos aprovechar la oportunidad de hacer nosotros también, que independientemente, se está trabajando fuerte en las vacunas, vamos a tener las vacunas, pero es necesario mantener la responsabilidad, el llamado que nos hace tener la responsabilidad individual, activa en las instituciones, para tratar de salir de esta situación tan, ahora que tenemos en nuestro país, y ayudar a cuando ya las vacunas estén disponibles, a acabar de, bueno, de realmente volver a la normalidad, a trabajar en otras condiciones, a contribuir al desarrollo de nuestra economía, que es algo que nosotros necesitamos. En eso va a ayudar a tratar de evitar las vacunas, pero incluso cuando estemos en el proceso de la vacunación... La primera dosis no resuelve el problema. No resuelve el problema, o sea, que es una cosa, algo que nosotros tenemos que explicar. E incluso las vacunas hasta ahora, las vacunas no protegen el 100%, no es ninguna vacuna que diga, bueno, protege el 100%, o sea, hasta tanto no se corte la circulación del virus, hay que mantener las medidas, hay que protegerse, hay que buscar la forma de, bueno, de defendernos todo este virus que está dando tanto daño a la humanidad en general. Entonces, marzo y abril serán meses decisivos para las vacunas cubanas. Meses decisivos, y nosotros tenemos una confianza en que los resultados van a ser los que esperamos.